Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros ya en su programa Reflejos de mi Estado. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, Arturito. Ya estamos aquí en su programa favorito. Ya jueves 31 de enero. Ahora te falas. Ya, por fin se va este mes. Sí, ya, ya casi viene. Ya huele a la Semana Santa, ¿no? No, todavía no. El primer 14 de febrero. Pero bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Miriam, la felicidad es. Mi tocaya. Hola. Miriam Mendoza, pedagoga. Sí, ¿verdad? Pedagoga y también viene a platicarnos de un taller que nos va a dar y pues un poquito de esto de educación despierta. Sí, así es. Un tema del día de hoy. Pues platicanos un poquito, Miriam. Tocaya. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Miriam, Arturo, muchas gracias. Estar con ustedes y con las personas que nos están viendo o escuchando también. Bien. Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Miriam Adriana Mendoza Romero. Estudié la maestría en pedagogía en la Universidad de Colima. Soy maestra de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais y también facilitadora del método de la herramienta de mindfulness o en español atención plena, que le voy a llamar atención plena de aquí en adelante. Y les quiero compartir un bellísimo proyecto en el que estamos incursionando ya desde varios, varios tiempos atrás junto con bellísimas mujeres, también con mi compañero de vida que se llama Educación Despierta. Y este proyecto de Educación Despierta tiene como propósito educarnos para poder desarrollar más nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Darnos cuenta que como seres humanos tenemos una gran sabiduría, pero que necesitamos conectar con nuestra bondad, conectar con nuestra compasión, conectar con nuestras cualidades que nos vuelvan más humanos para poder construir una cultura mucho más justa, una cultura mucho más justa, una cultura mucho más feliz, más consciente y que además podamos todos desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades. Educación Despierta, ¿por qué despierta? ¿Por qué educación? Principalmente educación porque creo yo firmemente que la educación es una clave para que nosotros como seres humanos podamos podamos en las escuelas, que es la educación formal, podamos dotar a los estudiantes y más que dotar porque los niños y las niñas ya vienen con grandes cualidades, es darles experiencias para que ellos puedan desarrollarse con mayor equilibrio y de sobre todo entrenar su mente con la atención plena, que ellos puedan estar mucho, gestionar sus emociones, los niños, nosotros podamos gestionar nuestras emociones y poder partir de un centro, de nuestro centro, ser personas mucho más felices, más tranquilas, menos reactivas. Entonces imagínense a un niño, una niña, un adolescente que sea capaz de gestionarse a sí mismo y poder disminuir la violencia que encuentre en su entorno, en su familia y también los padres por supuesto. ¿Y por qué despierta? Porque yo creo que todos necesitamos despertar de un gran sueño. Sí, porque de repente estamos así como... Estamos como somnolientes, ¿no? Como atribulados, el estrés, el corre para allá, el que quiero cumplir. Y el despierta tiene que decir, a ver, despierta, despierta, o sea, espérate, te estás perdiendo de lo más importante que son tus hijos. Que podemos dar más. Exactamente, que podemos dar más, pero para poder dar más tenemos que primero darnos cuenta cómo estoy. Miriam, aquí manejamos lo que son las energías. No hablamos de energía, sino más bien nosotros hablamos de los elementos que desde nuestro sistema nervioso tenemos, el sistema simpático, el sistema parasimpático, que es el que nos hace actuar o nos hace mantenernos tranquilos. Hablamos desde lo que la ciencia conoce muy bien, que es cómo la atención, que es un músculo, ayuda, entrenándolo, ayuda a despertar, a desarrollar cualidades que tenemos en nuestro sistema prefrontal, que es el más desarrollado en nosotros, en los seres humanos. Y cómo a través de la atención plena, que déjenme decirles algo, todos tenemos atención plena. Es un estado que nosotros tenemos, pero que requerimos entrenarlo. ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo lo podemos desarrollar? A través del taller que les voy a mostrar el 16 de febrero, que es la invitación que también vengo a hacerles. ¿Y cómo se entrena? Algo importante que quiero decirles es que nosotros, ustedes tienen todo, todo, para poder florecer en esta vida y también ayudar al otro a que florezca. Usar nuestro cuerpo de una manera mucho más inteligente. Y voy a responder, o sea, ya voy respondiendo a tu pregunta. ¿Cómo me entreno? Uno es que la atención plena utiliza como entrenamiento nuestra respiración. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenarnos haciendo uso de nuestra respiración, porque la respiración siempre está, ¿no? Sí, es algo que... Es decir, no necesitamos pensar en ella para que suceda. Ajá, ¿no? Bendito Dios, porque si no, imagínense, estuviéramos colapsados todo el tiempo. Nuestra respiración... O de repente que te quedas así como... Ay, a ver... Claro, claro. De hecho, nuestra respiración... El suspiro. Sí, Miriam. De hecho, nuestra respiración nos indica nuestro estado de ánimo. Nótenlo. Cuando están estresados, su respiración es más chiquita. Sí. Noten ahora cómo están respirando, por ejemplo. Cómo están... Si están comprimiendo su estómago, nótenlo. Ustedes, los que nos están viendo. O está su estómago más expandido si respiran por... Más en el... Más torácico. Una respiración más torácica. Nuestra respiración es tan, tan sabia y tan conectado a nuestro sistema. Que es lo que nos indica... Sí. Si estás nervioso, si estás estresado o te sientes muy bien, muy tranquilo, expandido. Y cuando me digo muy bien es que dices, qué bien me siento hoy. Me siento tranquila, me siento relajada, me siento conectada con mi centro. Entonces, ¿cómo entreno mi mente? Una base es usando nuestra respiración para que ella nos enseñe a enfocarnos, a entrenar y llevar nuestra atención hacia lo que es importante. Ajá. ¿No les ha pasado que están o pensando en el pasado o están en el futuro? ¿O qué vamos a hacer en el...? Ajá. Bueno, sí, en el presente. En el presente, pero, chin, termino esto y me voy a otro lado. Sí. Ajá. Entonces, esa es la naturaleza de la mente. Pero necesitamos entrenar nuestra mente. Estás disfrutando lo que pasó el día de ayer cuando ya no estás en el ayer. Por ejemplo, ¿no? Y quejándote de lo que hubiera hecho. Exactamente. Y digo, eso es parte de lo cotidiano. Sin embargo, cuando el 100% estamos allá, empezamos a desgastar nuestra energía. Pero además nuestra creatividad. Porque es aquí en donde tú puedes valorar la riqueza de la vida. Ajá. Imagínense que los pensamientos, que son objetos mentales, que le llamamos así, todo el tiempo estamos pensando, pensando. Ajá. Pero no nos percatamos que la persona que está enfrente nos necesita. Necesita nuestra presencia. Puede ser nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro hermano. La atención. Exacto. ¿Por qué? Porque la mente atribulada, la mente que está siempre pensando en qué hacer, que le llamamos el modo hacer, a veces nos olvida, nos deja. Es como si nos pusiera capitas. Dicen por ahí, ya estás pensando en tus demonios. Ajá, ¿no? Así que no te dejan. Y entonces atropellamos o nos violentamos a nosotros y violentamos a nuestro hijo, a nuestra hija o al de enfrente que nos necesita. Sí. Y yo aquí le llamo nuestra presencia despierta, nuestra presencia inteligente, que no la estamos despertando, que no la estamos entrenando. Porque mi hijo y mi hijo y mi hija necesita mi presencia, necesita que lo vea a los ojos. O voy en el auto y casi atropello a alguien, ¿no? Porque estoy pensando en llegar al trabajo. Entonces, esto está tan cotidiano, pero que es tan, tan importante, que nosotros volvamos a conectar con nosotros mismos, con algo que yo le llamo... Hay una energía, pero tú lo dices, energía, y me pareció la energía dentro de nosotros que nos conecta con una quietud. Dices que como pensar en, por ejemplo, ahorita el ejemplo que estás dando de... Vas manejando y vas pensando en otras cosas, a dónde voy a llegar, qué es lo que voy a hacer, cosas a futuro, ¿no? Pero, ¿por qué no ponerte a pensar en, o sea, en tu interior, en como en un momento de paz mental? Sí. ¿Podría ser? Que este es el modo ser. O disfrutar simplemente del venir. Exacto. El disfrutar de ver, no sé, los árboles, los pastelitos, el cielo. Las nubes. Exactamente. Esto que dices, Arturo, es el modo ser. Es estar viviendo la experiencia que surge instante, instante tras instante, con una actitud que es fundamental. Sin juicios. Ajá. Esto es bien importante porque los juicios que hacemos constantemente no nos dejan ver las cosas tal como son. Ajá. ¿Por qué? Porque el juicio siempre va con tu historia. Sí. Tú hablas desde tu historia. Sí. Y entonces ya no ves a la persona como es. La ves desde ti, desde tu historia. Y entonces empezamos a armar historias que cuando entrenas tu mente desde la atención plena, me dices, wow, yo no estaba viendo a la persona. Lo que estaba viendo es me estaba viendo a mí. Sí. Son espejos. Sí, son espejos. Y esto es sanador. Esto es sanador porque además cuando yo me entreno, me entreno en salud. Me entreno en bienestar. Ajá. Me entreno en ser una persona más evolucionada para mí mismo y para mis hijas y mis hijos y mis padres y mis amigos. No, me entreno para decir, no, ya no más este patrón que me está, este hábito que me está llevando a desarrollar, pues, enfermedades crónicas, a no tener atención con mis hijos y demás, ¿no? Entonces, en la respiración y el ir hacia nuestras sensaciones son nuestros objetos que usamos para entrenar nuestra atención. Y la atención, déjenme decirle, la atención también es sabiduría. No, a ver, vamos a un corte y nos platicas eso de, está muy interesante. Sí, sí, sin palabras. Ya está subido así de. Ya, no, es que ya eso de lo del espejo y me quedo así, muy marcado. Bueno, pero vamos a un corte comercial y regresamos, miren. Muy bien. No se vayan. Esto era Fuegos de Amistad, continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!